Para una persona que estuvo sumida en el mundo de las drogas, solo pidiendo a Dios se puede salir y volver a vivir con dignidad para tener el respeto de la sociedad. El ex drogadicto ahora predica la palabra y da consejo a jóvenes a que abandonen los vicios. Conozcamos de quién se trata. Don Arnulfo Nangonó Villalba es un personaje muy querido en la prefectura de Loro, con 64 años de edad y oriundo de Salinas, Zimbabura. Quiso compartir su historia de cómo salió de las drogas que poco a poco estaban consumiendo su vida y siendo una molestia constante a su familia. Como ser humano, yo también hacía las drogas. He estado en lugares nocturnos que no me ha ido tan bien, como se puede decir. Anangonó ahora con una mujer fiel y cinco niños. Compartió con nosotros su historia de vida, con la adicción a las drogas y el cerco que le representaba. Yo escuché una predicación al aire libre, pues sí. Estaba con una bicicleta montañera, andaba allí. Andaba todo sucito, con una gorra al revés. Andaba en vividicito, en zapatillas, con pantalón mocho. Y alguien habló la palabra y me dijeron que si quería recibir a Cristo, y recibía a Cristo. Eso fue hace más de 20 años en que la fuerza divina la hizo cambiar. Pero las tentaciones de recaer eran tan grandes que tuvo que pedir más ayuda a Cristo, quien jamás lo abandonó. Nunca me descubrieron con droga. Siempre hacía un lugar escondido. Me metía por ahí, por esas guardarrayas que se dio con otras personas que yo no lo puedo decir, ¿no? Y cuando le faltaba dinero para comprar, ¿cómo hacía? ¿No robaba tal vez? No, no, gracias a yo robar, no. No se avergüenza de lo que fue porque eso lo dejó atrás. Dice que hoy los jóvenes y las personas que tienen adicciones pueden salir de ese mundo solo pidiendo a Dios. Yo quisiera que la juventud reciban a Cristo porque con la ayuda de Dios sí se puede salir de la droga. Es parte de la vida de este predicador de la palabra. Hoy la cuenta para dar mensajes esperanzadores de salida. Con la Biblia en la mano, dice ser feliz y que por Dios logró dejar las drogas. Gracias.